Quiero predicar o tomar esta palabra bajo el tema, ni la muerte. Dile al que te queda al lado, ni la muerte. Díselo, díselo, ni la muerte. Vamos, repítelo, dilo, di la muerte. Hay una historia, quiero tocar algo sobre este aniversario, la ocasión lo amerita. La palabra de Dios nos enseña unas historias extraordinarias. La Biblia habla en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes la grieta del templo. Llamando entonces al rey Joás, sumo sacerdote, Joadad, y a los sacerdotes, y le dijo, ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, tomáis más el dinero de vuestra familia, dadlo para reparar las grietas del templo. Cuando yo leí esta porción de la escritura, me puse a pensar en la necesidad que estaba viviendo Israel en aquellos días. Ustedes saben que cuando el templo estaba arruinado, no había holocausto, no había sacrificio. Por lo tanto, no había manifestaciones de Dios. Dios no descendía. Toda la historia bíblica nos muestra que Dios nunca descendió, casi muy difícil, hasta que no hubo un sacrificio primero. Y el tener el templo arruinado, significaba que el pueblo perdía la conexión con Dios. Dios dejaba de derramarse o de manifestarse como lo solía ser. Entonces, en esta ocasión, en el reinado de Joás, la palabra de Dios dice que este rey se levanta y se da cuenta del problema que hay. Y le dice a los sacerdotes que estaban dedicados al templo, le dicen, hay que edificar la casa de Dios. Y hay que arreglar las grietas que hay en esta casa. Porque esta no es un templo cualquiera. Este es el templo del Dios vivo. Aquí se adora al Dios Todopoderoso. Y si este templo está bien, en cualquier momento puede descender la gloria de Dios a su nombre. Y este rey había dado una orden, pero por alguna razón no se había cumplido. Y la Biblia dice, en el año 23 del rey Joás, él se levanta y dice, ¿saben qué? En este año 23, tenemos que arreglar la grieta del templo. El templo no puede seguir así, porque Dios está a punto de manifestarse. Y esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando yo leo esta historia y noto que ustedes están cumpliendo 23 años de ministerio en esta casa. Me pongo a pensar en este pasaje. Y a los 23 años el rey Joás se levanta y dice, ¿sabe qué? Es tiempo de edificar, es tiempo de construir, es tiempo de alinear, es tiempo de arreglar, es tiempo de levantar ofrenda. Porque vienen cosas grandes para esta casa. Y yo no sé si usted puede captar o entender lo que le quiero decir. Yo declaro que en el año 23 es el año donde se levanta el Joás de Dios. La unción del rey, la unción que decreta y ordena, y dice, ¿saben qué? Ordeno que después de este año haya restauración. A su nombre. A su nombre. No, no pienso tomarle muchos minutos. Pero quiero que piensen en lo que estoy declarando de parte de Dios. Yo creo que después de este año se levanta la unción de Joás sobre esta casa. Y cosas con grietas se arreglan. Y cosas desalineadas se alinean. Y cosas que faltan regresan. Habrá alguien aquí en esta hora. Yo declaro que dones que no están van a comenzar a fluir. Alguien diga, me toca la unción del rey. Gracias, Espíritu de Dios. Yo no sé si usted cree en los profetas o no. Hay gente que dice, los profetas llegaron a Tajuán. Sin embargo, a Pablo le levanta una muchacha y le profetiza. Yo vengo a declarar de parte de Dios que en los 23 años que ustedes han vivido, han visto cosas grandes. Pero ahora la unción que se levanta, no es la unción de un profeta, no es la unción de un pastor. Es la unción de un rey. Un rey ordena y decreta. Un rey establece. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Que grietas serán restauradas. Que vidas arruinadas serán edificadas. Que en el ministerio caído, se van a levantar. A su nombre. Y es impresionante. Es el rey Joá. Se interesa por la casa de Dios. Y dice, levantémonos a los 23 años. No es coincidencia. Que hoy estemos cumpliendo 23 años. A su nombre. Y la Biblia declara y dice, que los sacerdotes se levantaron. Se levantaron las gente ungidas. Y dijeron, vamos a obedecer al rey. ¿Cuánto creen que hay un rey sobre esta casa? ¿Cuánto creen que hay un rey de reyes? Gente ungida que están aquí. Se van a levantar. Y no solo en esta iglesia, sino en las iglesias de muchos pastores. El trabajo hizo que cosas se agretaran. Cosas se rompieran. Pero hoy se levanta la unción del rey. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que me impresiona? Que el rey no toma el dinero de él para edificar la casa. Él dice, levanten dinero del pueblo. Porque cuando la gloria baje, todos se van a beneficiar. Alabado sea Dios. Viene un tiempo de desafío. Donde Dios te va a desafiar. A trabajar más por su casa. A trabajar más por la obra de él. Que alguien diga, ven. Y la Biblia dice, hermanos. Que entonces aquellos sacerdotes se levantan. Y comienzan a recaudar la ofrenda. Para edificar la casa. Y se lo dan a los calpinteros. Y los calpinteros comienzan a trabajar. Y comienzan a arreglar la pared. Y comienzan a arreglar el tabernáculo. Y comienzan a lo que estaba agrietado, lo arreglan. Cambian la madera podida por madera nueva. Viene un tiempo después de este año. Después de este año. Que se levantarán calpinteros. Calpinteros sin nombres. No son sacerdotes, pero son diestros. Edificando la casa de Dios. Y hay mucha gente aquí. Que no son pastores. Pero tienen pasión por la casa de Dios. En este año Dios levanta gente. Como los calpinteros. Gente que van a decir. Señor aquí estoy. Para hacer lo que tú quieras. Gracias Espíritu de Dios. ¿No le estaré hablando a alguien en esta noche? A su nombre. Dele, dele ese aplauso al Rey de Reyes. Diga conmigo. En el año 23. Se levanta la unción del Rey. En el año 23. Se despiertan los sacerdotes. En el año 23. Se levantan los calpinteros. En el año 23. Se edifica lo que no está edificado. ¿Hay alguien listo para este año? ¿Hay alguien listo para este año? Ah, usted no está aquí todavía. Después del año 23. La casa de Jehová se arregló. Después del año 23. Abundancia de Dios vino. Después del año 23. Los sacerdotes se activaron. ¿Alguien está listo para una activación? Este aniversario es un antes y un después. Una activación viene para la vida de alguien. ¿Habrá alguien que alabe la gloria de Dios? ¿Habrá alguien que alabe la gloria de Dios? A su nombre. A su nombre. No sé si me está captando o no. Pero lo que estoy tratando de declarar. Es que la unción que hoy se mueve. Es la unción del Rey. Dios levante esa unción aquí. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de Dios. Y no solo esta casa edificada. No solo las grietas de esta casa son restauradas. Sino que los matrimonios agrietados también serán restaurados. Ministerios caídos serán levantados. Alma mía, alaba la gloria de Dios en esta hora. Lo que ustedes han vivido por 23 años. No se va a comparar después que el Rey visita el lugar. ¿Habrá alguien aquí que alabe la gloria de Dios? Dios va a visitar tu casa. Y las cosas agrietadas se van a restaurar. Matrimonio agrietado se van a restaurar. Familia agrietada. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que en el nombre poderoso de Jesús. Dios levanta ese Rey en esta noche. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Se acabaron los días de grieta. Se acabaron los huecos. Se acabaron las maderas podridas. Se acabaron la vida de derrota. Se levanta la unción del Rey. Y dice edifiquemos esta casa. Porque la gloria de Dios va a venir. La gloria de Dios va a venir. Que alguien alabe a Dios. La gloria de Dios va a venir. A su nombre. Cuando esa unción se desata. Lo primero que te da cuentas. Es que no hay límite financiero. Que comienzan a abundar las cosas. Alrededor de ti. Por causa de la visión que hay. Y comienzan a venir cosas. Que por años tú quisiste y no pudiste. Pero cuando el Rey dice. Es tiempo. Vienen sola. Manfoy cama. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Estoy tratando de hacer un espacio. De dividir el tiempo. 23 años que se luchó. Que se peleó. Pero ahora viene la unción. Donde las cosas te caen de arriba. Habrá alguien aquí que lave la gloria de Dios. Cuando esa unción. Del Rey se levanta. Tú eres que le pone el precio a la tierra. No el dueño. Gracias por su entusiasmo. Dios. Te lleva de victoria en victoria. Y de visión en visión. Oh gloria a Dios. Creo que tengo que sacudir un poquito más. Están pensando en los tacos que se van a comer ahorita. Yo no estoy hablando de la fábrica de tacos que pueden tener ahorita. ¿Hay alguien que puede entenderme aquí? Mira. Nosotros en Canza. Compramos un templo. Lo saldamos. Acomodan como 600 personas. Y Dios me dijo. Compre otro. Porque aquí ya no van a caber. Compramos el cine más grande de la ciudad. El más viejo y el más grande. Que una iglesia compre ese cine. Sí. Porque el Rey. Cuando el Rey decreta algo. No hay límites. Compramos el cine. Grandísimo. Y ya se lo está llenando. Y en estos días llegó un varón de Brasil. Un pofeta de Brasil. Y me dijo. No te acomodes porque te llevo a otro. Digo. Señor. Pero déjame terminar de pagar este. Por lo menos. Cuando Dios dice. El tiempo llega. El tiempo llega. Los sacerdotes. En el tiempo de Joab. Estaban durmiendo. Mientras el templo estaba agrietado. Y dice. Joab. No puede estar la casa de Dios. Así. Yo decreto que de hoy en adelante. Después de los 23 días. Los que ojo no vio. Lo van a ver. Los que oído no vio. Lo van a oír. Alguien tiene que creer esta palabra. Digo que después de los 23 años. Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes. A su nombre. Que alguien diga. Aleluya. Diga conmigo. A los 23. Diga conmigo. El número 23. La Biblia dice. Cuando Amán. Se levantó contra el pueblo. Judío. Y hizo que el rey Azuero. Firmara para matar a los judíos. Ustedes conocen. Como Esther. Gracias Espíritu de Dios. Como Esther se levanta. La diferencia de Esther. Y Basti. Es la siguiente. A Basti. Hay que mandarla a buscar. Esther entra a la presencia del rey. Sin que él se lo pida. Gracias Espíritu de Dios. Y Esther entró. Y la presencia de Esther. En la presencia del rey. Cambió el panorama. Y alma daba la gloria de Dios. Hay cosas que pueden cambiar en tu casa. Si tu presencia estuviera con la presencia del rey. Pastores. Tal vez la iglesia le creciera más. Si hiciera más presencia en la presencia del rey. Hay cosas que no se compran. Ni se conquistan. Hasta que no se va la presencia de Dios. Alguien alabe la gloria del rey. El panorama. De los judíos cambia. Cuando Esther entra. A la presencia del rey. Y mire lo que pasa. Entonces fueron llamados los escribas del rey. En el mes tercero. Que se iban. A los 23 días del mes. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Y cuántos años estamos cumpliendo? Diga conmigo. El número 23. Es el número donde el rey se levanta. Es el número donde los caídos se levantan. Es el número donde los dormidos despiertan. Abazo, Kimahaya. ¿Hay alguien que cree eso aquí en esta noche? No, no. Usted vino a un aniversario. No. Usted vino a escucharle una voz. Profética. De un panorama que le va a cambiar. Que alguien grite un amén. A su nombre. Y se escribió conforme a todos los mandatos de Mardoqueo. A los judíos. Y a los sátrapas. A los capitanos. A los príncipes. De la provincia. Cuando llegue el número 23. No solo la victoria la ve tú. La ven todos. Todos sabrán que el rey está contigo. Que alguien diga amén. Amén. A su nombre. Y oiga lo que dice. Y escribió en nombre del rey Azuero. Y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por todo medio correo. Correo montados en caballo. Veloces. Procedentes de los repastos. Reales. Oiga esto. Que el rey. Daba facultad a los judíos. Que estaban en todas las ciudades. Para que se reuniesen. Y estuvieran. Y estuviesen. A la defensiva de su vida. Para que nada lo matara. Diga conmigo. El rey. Decretó algo. Y lo selló. A los 23 días. El número 23. Es cuando el rey sella. Y el rey Azuero. Dio un decreto. A favor de los judíos. Y le dijo. No se dejen matar. Porque Dios está con ustedes. Yo vengo a declarar. Que el rey. Va a sellar tu victoria. No. Usted cree que yo vine a emocionarlo. No. Yo vine a direccionarle. Lo próximo que va a vivir. El rey. Va a sellar tu victoria. Cuando ellos llegaron con ese sello. Lo miraban. Y decían. Era un sello real. Identificaban que. La orden venía. De parte del rey. Dios va. A sellado ya. Tu victoria. El cambio de tu casa. Está sellado por Dios. El rey. Ha decretado. Una orden. A tu favor. Gracias espíritu de Dios. Gracias espíritu de Dios. Gracias espíritu de Dios. Habrá alguien aquí. Que alabe la gloria de Dios. Gracias espíritu de Dios. A su nombre. A su nombre. Hay un decreto. A favor de alguien. Aquí hoy. Hay un decreto. De que no muere. Si no vive. Él dijo. No se dejen matar. Porque ustedes vivirán. Ah. Mi alma alaba. La gloria de Dios. Pero estoy en la iglesia. No estoy en la iglesia. ¿A dónde que yo estoy en esta noche? Aquí alaban o no alaban. Oh gloria a Dios. Todo decreto de muerte. Será. He terminado en tu vida. Porque un decreto de vida. Viene del Rey. Dígalo amén. A su nombre. Amén. El Rey Azuero dijo. A los 23 días. No morirán. Yo decreto que vivirán. Yo sé que el tiempo se ha ido mucho. Y entiendo que algunos de ustedes están cansados. De estar mucho rato aquí. Yo quiero ser prudente. Con algunos de ustedes. Pero con otros no quiero perder el tiempo. Si usted no va a recibir lo que le voy a decir. Gloria a Dios. Pero no estorba el que los quiere recibir. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Esa situación en tu casa está a punto de cambiar. No, no me está entendiendo. Esa deuda está a punto de ser pagada. El Rey va a sellar tu victoria. El Rey va a sellar tu victoria. Unción del Rey. Que decreta. Que ordena. Que establece. A su nombre. A su nombre. Quería matar a los judíos. Tenían amenaza de muerte. Hasta que llega el día 23. En el día 23. La amenaza. Se convierte en aliento. Y la orden que había salido de muerte. Se convirtió en vida. Yo no sé qué pasó con ustedes. Va a comer. Antes de lo 23. Pero sé lo próximo que va a pasar. Después de este día. En el año 23. Se decretan cosas a tu favor. En el año 23. En el año 23. Te vuelve Dios la vida espiritual que tú tenías. En el año 23. Vuelven los milagros como más gloria que antes. Habrá alguien aquí que alabe la gloria de Dios. En el año 23. Toda muerte termina. Toda amenaza termina. Toda sepultura termina. Viene tiempo donde el rey sella. La victoria de alguien aquí hoy. A su nombre. A su nombre. Así que para terminar. Con el salmo 23. Yo declaro. Claro al que lo recibe. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay un rey sobre los reyes. Su nombre es Dios. Jesús Rey de Reyes. Y Señor de señores. Él va a sellar tu victoria hoy. No hay diablo que detenga lo que Dios va a hacer. Abacuta, Masaya. No hay demonio que detenga la victoria de Dios en tu vida. Dice Dios. No vivirá amenazada. No vivirá amenazado. No tendrá miedo. Porque yo sello a tu favor. Yo sello a tu favor. Santo. Hace unos días atrás. El tiempo está limitado. Pero hace unos días atrás. Yo pasé por una prueba muy extraña. En mi cuerpo. Una enfermedad rara. Escúcheme. En la garganta. En la garganta. Pero mal. Mal, mal, mal. No era normal. No era normal. No era normal. Tenía pus en la garganta. No era normal. Era algo grave. A su nombre. Y los médicos no podían quitarme eso. Y yo. ¿Qué voy a hacer? Y una noche. Cuando estoy orando. Ufamahai. Kamashayama. Que estoy orando. En la madrugada. Del dolor tan fuerte. Terrible. Yo veo alrededor de mí muchas ancianas. Viejas. Ancianas. Y la miro. Y veo que le están hablando a la tierra. Y están haciendo hoyo en la tierra. Y digo. ¿Qué es esto? Y me dijo. Dios. Son brujas. Que están maldiciendo tu vida. ¿Hay alguien aquí hoy? A su nombre. Una profeta me había dicho algo. Que yo no solo quería creer. Porque yo decía. Eso es demasiado. Ella me dijo. Los brujos de República Dominicana. Se reunieron para destruirte. Y no pudieron. Mandaron una solicitud a Haití. Y no pudieron. Mandaron una a Brasil. Y no pudieron. Y ahora trabajan desde África. Yo dije. Esta mujer está loca. Por Dios mío. Pero cuando yo vi eso. Dije. Lo que me dijo la profeta. A su nombre. Hay enemigo en contra de ti. Y de tu ministerio. Pero paz. Que el rey va a sellar. Aleluya. 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 Cuando el rey habla. Migración se esconde. Cuando el rey habla. Obama tiene que callar. Cuando el rey de reyes habla. El senado tendrá que sentarse. Alma mía. Laba la gloria de Dios. Hay alguien listo. Para escuchar al rey a hablar. Hablar. Su nombre. Su nombre. En estos días. Estaba. En Santo Domingo. Era una campaña. Una cruzada. Muy importante. Se transmitían a través de varias cadenas radiales. Incluyendo algunas que tenemos allá. Y yo le decía a la gente. No voten por políticos. Que vayan en desacuerdo con la Biblia. Punto. Eso no se discute. Punto. Gracias Espíritu de Dios. Así que en el próximo voto. Evalúen. Quien está con la Biblia. Y quien no. El que no está con la Biblia. Punto. Y no se vota por él. Tú no puedes apoyar al que no ama a Dios. Alma mía. Laba la gloria de Jehová. A su nombre. Y cuando yo estaba allí. Mirando eso. De pronto. Yo tuve una experiencia allí. Y vi varios espíritus. Que vinieron. Y. Y se presentaron varias visiones. Que no tengo tiempo para contarla. Y Satanás me dijo. Te quise tumbar con esto. Y no pude. Y me mostraba varias cosas. Y me digo. Pero ahora te voy a matar. Escúcheme. Al otro día. Vino un príncipe de los demonios. De Colombia. Le cuento o no le cuento. Y se me presentó. Y le dije. ¿Quién eres? Y me digo. Vine a matarte. Al otro día. ¿De dónde? Me dijo. Vengo desde Colombia. Me enviaron a matarte. Y cuando intentó tocarme. Todo eso está pasando con la enfermedad. Yo levanto la mano y oro. Y el demonio cae al piso. Pum. Y sale corriendo. Y me dice. No te pude hacer nada. A la orden del rey. A la orden del rey. Dile al que te queda al lado. No hay quien detenga la victoria de Dios. Dile. Y el rey. Viene un año favorable. Pero dígaselo creyendo. Viene un año favorable. Dile. Para ti. Viene un año de decreto. Dile. El rey habló a favor tuyo. Que alguien bendiga la gloria de Dios. Que alguien bendiga la gloria de Dios. Concluyo ¿Por qué tomé el Salmo 23? Yo iba a hablar hoy era de Simeón Y estando ahí El Espíritu Santo me dijo ¿Sabe qué? Lo que traíste será Para mañana Hoy tú me le vas a leer un Salmo a mi pueblo Y me dijo el Salmo 23 Yo dije pero eso lo conocen Hasta los niños que no han nacido Y me dijo pero tú se lo vas a leer Ellos cumplen 23 años Y tú le vas a leer el Salmo 23 Y el Espíritu de Dios Hay alguien aquí que alabe la gloria de Dios Hay alguien aquí que alabe la gloria de Dios Cuando el Rey Decreta algo a tu favor Tú eres indetenible Eres imparable Ni la muerte te puede detener Se murieron todos los vecinos de Simeón Menos él Porque él tenía una promesa de Dios Que no vería muerta Hasta que no viera lungido Y sabe que hay algunos de ustedes Que lo que lo tiene vivo Son promesas que no se le han cumplido A su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video